Nosotros venimos luchando desde el 3 de julio del 2011, no solamente por las pérdidas en general de agua, sino también porque, bueno, ahora a raíz de la instalación de los laboratorios del CONICEP, los empleados de los mismos estacionan en ambas manos. Yo ya he presentado notas en el municipio, a través de lo mismo, ¿no es cierto?, a través de que es imposible poder estacionar en las dos manos y que a su vez tengamos una circulación vehicular deficiente, porque originalmente era de 66 hacia 60, y bueno, siempre hay algunas manos o algunas personas que no estaban de acuerdo y lo hicieron de 60 hacia 66, que es totalmente controversial con respecto a la encrucijada que le llamamos nosotros, que es Diagonal 79, Boulevard 84, 66 y Diagonal 113. Con respecto a las pérdidas de agua, ¿hace cuánto que se originaron todos estos problemas? Esta puntualmente, en la que estuvimos viendo recién, aproximadamente lleva mes y medio. Ya se han hecho reclamos a través de la institución de ADA, yo personalmente he llamado también, hasta ahora no hemos tenido, no es la única en el barrio, no es la única, días pasados tuvimos en Diagonal 79, entre 65 y 66, frente a un comercio de la zona. Se vino y se reparó, no se reparó la vereda, bueno, se reparó la pérdida, pero en estos momentos, en la cuadrícula del barrio Almondongo, tenemos varios lugares que son, que hay pérdidas no tan mínimas como esta, sino que son muchos más grandes y más graves, porque lo que redunda eso es en que después los vecinos tenemos muy poca agua en nuestras casas. ¿Esto les viene afectando hace mucho tiempo, el tema de la falta de agua, desde que aparecieron las pérdidas? Desde que aparecieron las pérdidas, sí, se nota la diferencia de la presión de agua, indudable. ¿Tienen que rebuscársela para poder realizar las tareas cotidianas? Bueno, en el caso particular nuestro, no, porque somos mi esposa y yo, somos dos personas adultas, tenemos un tanque de mil litros, o sea, no sufrimos lo que sufre la gente en general, la que tiene chicos, la que debe bañarse, la que debe alimentarse, la que debe lavar, porque si prendes un lavarropa, lo que más, por la falta de presión de agua. Eso nosotros, bueno, no lo sentimos tanto en forma personal, pero sí en forma general. Hay muchos edificios acá en la zona, vos estás viendo que el mondongo ha crecido un montón y han hecho edificaciones sin modificar ninguno de los servicios, no solamente el agua, ni la luz, ni el gas, o sea, hay muchas cosas que se han hecho y bueno, a que explote en cuanto se pueda. Usted dijo que hicieron múltiples reclamos por estas pérdidas, pero que de todos modos no las han solucionado. No, no, está a la vista que no han visto. Lo que no tengo para exhibirles ahora son, vamos a decir, los recibos o los mails que nos reenvía ADA o APSA en el sentido de tomar el reclamo. Teniendo en cuenta el desperdicio de agua que podemos apreciar usted, obviamente como vecino, y más teniendo en cuenta que desde la propia empresa piden que se cuide el agua, ¿qué siente? Que es una desidia total, o sea, una incongruencia en la que estamos diciendo algo y haciendo otra cosa totalmente distinta. Gracias. Gracias. Gracias.